Hola muy buenas que tal, aquí vamos a traerle un nuevo video, nos vamos para Almería, vamos a ponerle unos leds a un letrero luminoso que envuelve a mi ojo así que ahora les enseñare, les enseñare fotos al final del video como ha quedado, así que pues vamos, Alli ya hemos llegado, lo que tenemos que hacer es ponerle el cartel que se queda luminoso por la noche, ya han hecho un trabajo de pegatinas como se le dice aquí de vinilos arriba, muy bueno con el nombre, así que lo que vamos a hacer es desarmar ya todo de arriba y vamos a buscar un cable de 24 voltios, le vamos a poner una tecla y nada, vamos a ello y de paso mirar que bonito como lo han tapizado este camión hace poquito, precioso bueno, para el que lo quiera sacar y entender, esto, son todas las estas, hay que bajar esto para intentar meter la tirale por ahí ¿qué pasa? que llevo estos plásticos y para no, en la Volvo lo que hacen es quitarte todo el cajón pero esto, una vez que lo quites, no te suele quedar bien cuadrado, después cualquier bache que pilla suena a plastiquerío ya en si el Volvo suena a plastiquerío, imagínense con esto quitado y después volverlo a montar lo que yo hago, le suelo quitar la parte esta de abajo y tiro esto para acá, con cuidado estas piezas no se pueden quitar, pero las tiro un pelín para acá, así y ya intento meter yo el de por ahí y trabajar con muy poco espacio, es un poco incómodo, pero bueno, por ejemplo esta pieza va atornillada vamos a sacarla, ahora quieto, va atornillada aquí y aquí, para el que lo quiera sacar, que si no le pase se mete por ahí el destornidor y se saca el tornillo y ahora ya tenemos más acceso aquí para poder tirar esto más para acá ya tenemos la integración hecha, ya hemos aprovechado la perilla esta, como pueden ver ya hemos metido la tirada por ahí, ahora hay que estirarla y la tenemos aquí lo que voy a hacer es, dos pequeños agujerillos aquí, que me da autorización al dueño híbrida bueno así ha quedado nuestra luz a ver si podemos ver pues está ahí ya pegada, porque tiene un pegamento la tira le va con un pegamento lo que hemos hecho es pegarla primero luego dos pequeños agujeritos que esto ahora lo vamos a cortar, lo cortamos aquí a ras y esto es de las bridas más chiquititas que hay le hemos puesto otra aquí otra ahí y ya la última aquí ahora lo que hacemos es acomodar bien todo esto armamos todo esto que tuve que sacar para para ponerla la luz bueno, a ver, les enseño con el tema de la corriente, buscar un positivo al centro y el negativo de las luces viene un positivo y el negativo así que el positivo de la tecla lo ponéis aquí y el negativo lo mandáis al positivo del cable y el negativo del led perdón, del cable del led y el negativo del cable del led a un negativo del camión que yo en este caso uso la misma tecla y si podéis ver el reflejo se apaga se enciende se enciende y se apaga buscar una tecla que sea de 24 voltios y ya está lo podéis hacer con teclas de 12 pero si ponéis los leds de 12 en este caso yo he puesto todo 24 porque es todo 24 y ahí ven y va a quedar recto 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 si se dan cuenta recto con lo que es el cristal adelante así que bueno vamos a hacerle un pequeño agujerito a estas teclas que son estas y lo vamos a la vamos a poner la tecla ahí cuando ya tenga el agujerito hecho les enseño cómo ha quedado y ya mañana a la noche el dueño del camión nos va a mandar una foto porque esto es para apreciarlo de noche y para enseñarles cómo ha quedado también tengo que poner esta tapa que es la que he hecho que va atornillada aquí y aquí lleva otro tornillo también y listo bueno voy a seguir armando y luego les enseño bueno estoy terminando ya de de poner de instalar y no sé si ustedes suelen usar funda retracting bueno esto se mete perdón se mete se mete acá se mete por ahí bum 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 doblamos para arriba esto que no se caiga peleamos el cable ay madre mía vale divido los cables dos de este y dos de este y los empalmo en un lado primero uno después esto ahora los dos empalmo aquí a ver que me hacen falta las dos manos lo empalmo aquí y esto lo levantamos otra vez doblamos y dejamos caer el tubito retractor como el cable negro es más finito pues el sobrante de de la unión que se queda ahí ahí no quiero cortar el video para pero sí me hacen falta las dos manos bueno ya he bajado esto como pueden ver y ahora simplemente pum 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 apretamos apretamos y aquí no pasó nada esto lo metemos para adentro me pega un corte ahí que la virgen tienes muchos cables de porque ahí arriba ya le metió otra tira de led y le han dejado como yo también bastante cable para poder jugar vale que os parece bien bien eso está muy bien hasta luego pues si se queda señores si se ven allá arriba el reflejo cuando encendemos bueno ya vamos a terminar de apretar ese tornillo ven como ha quedado la abrida un puntito que no no pasa nada como esto mayormente es para echar la comida ropa ahí no hay problema aquí ya se cuadró toda la línea se puso este tornillo la luz todo terminado lo mismo lo mismo que aquí todo terminado arriba la línea un puntito ahí otro ahí también todo terminado y ahí todo terminado nuestra luz ahí la notamos a ver ahí ahí enciende por esta parte se ve así que pues nada a ver esperemos que en la noche se quede todo bien pues así se queda y esta así se queda bueno ya está todo pues cuando llegue la noche le grabaremos un video o un par de fotos que nos pase el dueño y pues nada aquí le dejamos con este Volvo recién tapizado hermoso con sus cortinas nuevas espero que les haya gustado el video y nada hasta la próxima bueno trabajo completado hoy no lo vamos a poder apreciar porque está la está la está de día pero cuando llegue la noche se va a ver muy bonito así que nada como siempre cuando terminamos un trabajo dejamos todo como estaba si se van al principio del video les estuve enseñando que estaba reciente avisado pues hemos limpiado ahí un poco ahí ha quedado su perlería y aquí no ha pasado nada nosotros los los choferes nos gustan que nos dejen el cañón como lo hemos dejado así que como pueden ver lo encontramos limpio y limpio se queda así que nada pues si te ha gustado y tienes algún Volvo que quieras que te dé ponerle luz al letrero pues ya sabes luz al ruz a as o a o o a a a a Gracias por ver el video.